Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. Para cualquier época del año, zapatería cien pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, zapatería cien pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en zapatería cien pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, biomecánics en exclusiva en Soria. En calle Puertas de Pro número 8, zapatería cien pies. Te esperamos. Café Pub Iros, en el antiguo Bar Swing. Ahora, bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de café pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Iros te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Iros, tu nuevo punto de encuentro en Soria. Café Pub Iros, en el antiguo Bar Swing, en el antiguo Bar Swing, en el antiguo Bar Swing, en el antiguo Bar Swing. Véalo en Notoria Car, concesionario oficial SEAT en Soria. Café Pub Iros, en el antiguo Bar Swing, en el antiguo Bar Swing, en el antiguo Bar Swing. de renta antigua, es decir, que tienen unas rentas comparativamente con las de otros vecinos, incluso suyos, muy pequeñas y que también además tienen unas diferencias en cuanto a la duración de esos contratos respecto de los que están ahora vigentes. No es una cosa que sea muy frecuente, pero todavía existen estos arrendamientos, es lo que vamos a intentar explicar. Vamos a situarnos en el escenario en concreto. ¿Cuáles son esos arrendamientos? Vamos a ver, los arrendamientos, hablamos de viviendas porque realmente en locales creo que sería prematuro, no se debería de decir, solamente hablamos de viviendas. En arrendamientos de viviendas conviven en este momento tres leyes, la ley de arrendamientos urbanos antigua, la del 64, el famoso decreto Boñer y la ley de arrendamientos 2994, que es la que siempre citamos en nuestros programas. Esos arrendamientos que, como digo, genéricamente se llaman de renta antigua, lo que suponen es que la ley nueva, la que está nueva, digo porque para una ley de 94 hacia aquí no es mucho tiempo realmente. Lo que conviven son, lo que distingue la ley, perdón, de la ley 2994, lo que distingue es arrendamientos anteriores al 9 de mayo de 1985, que es la fecha en la que sale el famoso decreto Boñer, decreto Boñer famoso para la gente que a lo mejor tiene una edad, hay gente que no sabrá lo que es. ¿Qué significa? Que una persona que haya hecho, por ejemplo, un contrato en 1984, es decir, que no estaba en vigor el decreto Boñer, que tenía en ese momento, vamos a poner, 20 años, lees de aplicación la disposición transitoria segunda de la ley actual, en la que en cuanto a duración establece que ese contrato está sometido a la prórroga forzosa. ¿Qué quiere decir? Que puede tener esa persona con 20 o 20 y tantos años, tener ahora 50 y tantos años y tener un contrato de cuya casa no le van a echar nunca. Y a su lado, conviviendo, como digo, un arrendamiento de una persona que ha hecho el contrato después con la ley posterior, incluso con la ley Boñer, y que tiene ahí una, desde el punto de vista del inquilino a espada de Amocles, en cuanto a que la duración va a ser completamente distinta. ¿Pero no estableció la ley 29-94 un aumento para los contratos genéricos? Sí. A ver, los arrendamientos que llama la gente de renta antigua, porque lo que realmente es más importante es que, además de esa duración, se mantenía la renta que se establecía. Si no tenían cláusula de revisión, no habían subido y entonces la renta se quedaba como estaba. La ley 29-94, que me preguntas, la ley nueva, establece unos aumentos de forma genérica, que eran, al principio parecían complicados de actualizar, pero significaba que se hacía una actualización con los índices de precios al consumo, fecha inicial de contrato, fecha en la que se hace la actualización, cuánto ha subido la vida, esa es la renta que corresponde. Lo que sucede es que, como la situación, es decir, el cambio era, yo creo, a mi juicio, tan brusco de la anterior ley de prórroga forzosa, de rentas inamovibles, etc., a la nueva, que lo que establece es prácticamente una libertad muy importante, unas duraciones muy pequeñas, la ley estableció un tope por encima del cual, aunque hicieses esa revisión, no se podía actualizar. ¿Qué tope era ese? Pues dos veces y media el salario mínimo interprofesional. Como el programa lo hacemos para la ciudad de Soria, todos sabemos los sueldos que hay aquí, entonces, durante, en una grandísima parte de esas actualizaciones que se hicieron, aquí en la Cámara, yo recuerdo ese año, haríamos unas 700. Pues no correspondía, aunque se hacía la actualización, sus 200 pesetas, hablando en pesetas, se han convertido en, pero como no supera el dos veces y media el salario mínimo interprofesional, no le podías hacer el aumento. Recuerdo esto porque yo ya estaba entonces en la Cámara, y claro, a la gente decía, pero bueno, para eso sacan una nueva ley. Esa era la cuestión que se estableció con carácter genérico. Se actualizaron muchas rentas, no mucha cantidad, porque partiendo de una cantidad muy pequeña, no se obtiene nunca una cantidad muy grande, pero con esa reducción. Si la persona que estaba en esa casa no superaba dos veces y media el salario, esa actualización no tenía lugar. Sucede también que en la ley estableció un parrafito para mejorar, establecer algún tipo de mejora en el impuesto, en la declaración de la renta, etc., en aquellos propietarios que se veían en esa situación. Pero luego eso ha quedado en agua de borrajas y no se ha hecho absolutamente nada. Con lo cual hay rentas que estaban pagando en el año 34 que están pagando exactamente lo mismo. ¿Y no hay otros aumentos? A ver, hay otros aumentos que realmente no lo son, que lo que son es repercusiones. Partiendo de la fecha que digo, anteriores al 9 de mayo del 85, dos puntos, decreto Boyer, lo que te permite la ley a los propietarios de esas viviendas es repercutir en su totalidad el IBI, por ejemplo, que ya no es aumentar la renta, sino, bueno, he pagado el IBI pero luego lo recupero. Dos, si haces obras de reparación, no establecer la manera que antes se repercutían esas obras, que era, si se me permite la expresión, sangrante para el propietario porque invertía mucho dinero y luego recuperaba muy poco con un sistema que es utilizar la cantidad que se ha invertido más el interés legal incrementado y dividido en 10 años, de tal forma que el propietario invierte en arreglar el tejado, es decir, una cantidad, y luego va recuperando durante un tiempo esa cantidad. Pero eso realmente no son aumentos, son repercusiones de cantidades ya pagadas. ¿Y en cuanto a la duración de estos contratos? Como decimos, la duración de los contratos, en el ejemplo que he puesto antes, hay las tres leyes que conviven, personas que les es de aplicación, por la aplicación de la ley 2994, contratos les es de aplicación, la ley del 64, con lo cual tienen todavía subrogación, la subrogación era un derecho que daba la ley anterior, en el sentido de que si el titular del contrato fallecía se podían subrogar hasta dos personas, de tal manera que en la misma vivienda vivían dos generaciones, los nietos del primer arrendatario. En la nueva ley se establece una única subrogación, pero efectivamente se da en este momento el caso, comparando las dos cuestiones que estamos hablando, de rentas antiguas y de duración, de personas que pueden estar perfectamente viviendo hace 50 años en la misma casa y pagando una cantidad ridícula. La subrogación que se establece en la nueva ley es muy limitada, es decir, fallece el titular del contrato de un contrato viejo, el hijo, para que no se podría subrogar, pero en un plazo tendría que irse, que establecieron dos años, pero hay una excepción, que el hijo que conviviera con la titular del contrato tenga una inminusvalía importante, en cuyo caso no se extinguiría hasta el fallecimiento. Es decir, que probablemente este programa dentro de 10 años todavía tenga alguna vigencia porque exista algún tipo de contrato en ese sentido. De todas formas, desde la cámara estamos para atender cualquier consulta que les surja sobre esta cuestión. Muchas gracias.